Ayer veía yo, por ejemplo, que una senadora de Bloque Conservador está denunciando a Jesús y ya está pidiendo nueve años de cárcel. O sea, ya no es sólo la denuncia, sino es nueve años de cárcel. Y así, pues, además, si ya estamos en temporada electoral y ya el propósito es derrotarnos, pues ahora van a llover las denuncias de todo y se van a seguir difundiendo todas estas noticias. Ojalá y, por ejemplo, se diga que estamos atendiendo Tabasco, Itiapas y Veracruz y que allá están miles de soldados ayudando a la gente y que estamos recibiendo apoyo, solidaridad, de varios gobiernos, ojalá se diga que se le hizo un reconocimiento hoy a Jesús Seade porque logramos la firma del tratado y que eso nos ayuda. O esto que se está planteando. Pero no. En las ocho columnas de las primeras planas, Bartlett le dijo a Adán, Adán le dijo a Bartlett, una declaración de un paisano, de una paisana, de que están olvidados, de que no los hemos visto, de que a mí no me importa, cosas de ese tipo. Esto del reconocimiento o no a un candidato o a otro en Estados Unidos. Sí, de todo eso.